Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vengo a hablar sobre un video que lanza Quebron, creo que fue ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, o ayer creo que fue, con todo el tema de esto, de que la gente empieza a compartir sus videos y sus reacciones en base a su comportamiento, ¿ok? Esto empieza de esta forma, y también con respecto al tema de que hay una imagen donde Quebron está haciendo Fly, hay tres cosas que, digamos, harían esto cierto, son tres puntos que uno hay que tocar o hablar como para asumir que es Fly, que lo está haciendo Fly, Pero en este caso, en este video, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre la amenaza y sobre el comportamiento, bueno, de un niño que tiene Y vamos a escuchar un poco lo que él dice, y yo voy a tratar de explicarles a ustedes si es, o sea, si realmente lo que él quiere hacer es posible o no es posible, ¿ok? Quiero hacer este video más que todo para ayudar en general a la comunidad que está compartiendo videos sobre él, para entender cómo funcionan las políticas en este caso, específicamente en este caso solo va a ser de YouTube Ya que yo no transmito en Facebook y no conozco las políticas de Facebook y tampoco en Twitch, pero Twitch no creo que sea muy importante, honestamente, en este caso Pero YouTube y Facebook serían como las ramas más importantes de hablar, pero solo en este caso voy a hablar de YouTube para la gente que está compartido o ha hecho videos Y lo que es Twitter, probablemente sí puedan bajarle el contenido, pero no llegar a una demanda porque eso solo sucede en un caso Así que bueno, escuchamos un poco y les voy a explicar para que la gente que tiene miedo que esta persona con problemas, digamos, los demande entre comillas Ya que no es tan así, ¿ok? No es tan así y a veces, digamos, el no saber te lleva a pensar de que él puede hacerlo y te lleva a pensar de que tal vez tú puedas salir como perjudicado por todo esto, ¿ok? Entonces se los quiero explicar, pero primero vamos a ver el video Que hablen, dejadles que hablen, me da igual, yo los ignoro, ¿vale? He visto de todo por ahí y es que me da igual, me da igual Yo voy a dejar de escuchar una cosa Yo voy a hacer cortes de entremedio porque digamos que prefiero no, o sea, una video reacción se trata de que tú puedes ver un video durante 30 segundos y luego opinar sobre él, ¿ok? Vamos a adelantar un poco el video para llegar a la parte donde él comenta esto Porque no tiene sentido ver, digamos, 30 segundos de video de nada Vamos a ver qué es lo que es Vale, yo se lo digo, ¿vale? He visto videos míos, memes y demás Eh, videos míos manipulados, manipulados, ¿vale? Con el símbolo de Fly en mi juego Eh, encima dicen, mirad, es transparente el símbolo Sí, es que, vamos, más falso que una mierda, bueno, el símbolo, no sé qué Es como dos ceros, ¿vale? Uno dentro del otro, uno, dos redondos Bueno, aquí, bueno, obviamente está hablando de videos manipulados En este caso, los videos manipulados en YouTube solamente lo único que podría hacer es quejarse Si tú hiciste una video reacción, digamos, y comentaste el video Y hiciste pausas dentro del video, no te podría ni siquiera demandar ni hacer nada Porque estás compartiendo un video y comentándolo Por ende, no te preocupes si es que él dice que te vas a demandar porque no lo puede hacer Eh, y hay otras políticas, digamos, que las voy a comentar dentro de poco Para que ustedes tengan más o menos conciencia de cómo funciona Das más que dos ceros Yo no sé si eso es el símbolo de Fly o qué cojones es Pero como si fuera mío o todo eso Yo os digo una cosa Eh, de momento nada O sea, el tipo no sabe realmente qué decir Ya, o sea, definitivamente Alguien le está metiendo cosas O le está diciendo qué hacer Porque se nota Dice, de momento nada Pero de un momento a otro Con su cambio de fase, digamos Su bipolaridad cambia al segundo Y dice otra cosa Entonces veámoslo Se me están hinchando las pelotas En que usen mi imagen para otras cosas He hablado con la network que me lleva Y me ha dicho que todo esto es denunciable Y que encima nos podemos llevar una buena pasta Porque están usando mi cara Entonces Allá ellos Esas páginas de Facebook Que quieren publicar Y todo eso Bueno, en el tema de Facebook Como digo Ustedes tienen que repasar las políticas Para poder ver Qué es lo que él puede hacer Y qué no Pero si tratamos de políticas Todo lo que él insulta Y todo lo que hace Es denunciable Eso quiere decir Que ustedes podrían denunciar a Facebook El canal de Facebook de Keidron Y poner que él hace ciberbullying Y que obviamente Ejerce agresión verbal A la gente que lo espectra Eso quiere decir De que su canal O sea, de Facebook Puede ser bloqueado Tranquilamente Solo se necesita un buen reporte Y una cantidad de personas Que lo puede hacer Nada más Que vayan publicando ¿Vale? Porque al final Se me hincharán los huevos Denunciaremos Y nos llevaremos un dinero Que además Lo sortearé Entre Entre todos los que estemos aquí En la Keidron Family ¿Vale? Porque yo No quiero dinero de esos guarros Bueno, eso es todo lo que dice Luego ya se pasa a otro tema Pero hablando de YouTube Ok Hablemos de YouTube Primero Las políticas de YouTube En España Son diferentes O en Europa Son diferentes A las políticas de cada país O sea Cada país tiene una política distinta De cómo funciona Digamos La privacidad De cada persona ¿Ok? En el caso En que tú vías en Europa Probablemente Sí te puede meter una demanda Y te puede hacer bajar el video Y probablemente Sí te haga Pagar una multa De mil o dos mil euros Más o menos O tal vez menos No tengo el monto exacto Así que no lo puedo decir Pero Eso es en el caso de Europa En el caso del resto del mundo Quebron no puede hacer Absolutamente nada Ya que uno Tiene como permitido Contenido propio En YouTube Que es un contenido De creador Hecho por cada uno Tú agarras un extracto De un video Ves una parte De ese video Lo pausas Comentas sobre el video Y él no puede hacer Absolutamente nada O sea Tú estás comentando el video Y es una video reacción Se toma como una video reacción Por ende Cualquier demanda Que tú creas Que te puede hacer a ti En tu canal O en tu perjuicio Es mentira ¿Ok? Él está simple y llanamente Hablando por hablar Y está alardeando Por alardear Como siempre lo hace Tiene una boca demasiado grande Pero digamos Hombre no es Es un tipo Que se oculta Detrás de una cámara Para decir todas estas cosas Y para insultar a la gente Para aprovecharse De tal vez gente menor Digamos Por el simple hecho De que Él es Entre comillas Un YouTuber más grande Que otros Y su comportamiento No es justificable Bajo ninguna medida ¿Ok? O sea No es justificable Bajo ninguna medida El comportamiento Que él ha tenido Recurrentemente Y durante mucho tiempo Ha sido insultar Maltratar Amenazar Hacer Ciberbullying Y todo este tema Yo ya hice un video anterior Hablando un poco De las agresiones Que él tenía Pero en este video Quería aclarar De que realmente Quebrero no te puede hacer Absolutamente nada Porque es una persona Que no tiene Un estado mental Saludable Primero Segundo Porque las políticas De privacidad De cada país Son diferentes Tercero Porque las políticas De YouTube Permiten hacer videos Reacciones Y hacer tu propio contenido Y cuarto Están en todo su derecho De poder compartir Opinar De algo Que es público ¿Ok? Cuando él decidió unirse A YouTube Él decidió optar Por ser una persona Pública Al ser una persona Pública Van a haber Muchas personas Que van a hablar De ti O muchas personas Que van a odiarte O muchas personas Que no te van No sé Que no van a tener Tu opinión O que sí van a tener Tu opinión Y así Sucesivamente Este video Este video está hecho Específicamente Para que ustedes Se queden tranquilos Y se den cuenta De la calidad De persona Que es esta persona Y que se den cuenta De que lo único Que está haciendo Es excusarse Tras Digamos Su cámara Para defenderse Entre comillas Diciendo que va A demandar A la gente Que hizo su imagen Y eso Simple y llanamente Lo hace Para que tú No ocupes O no hagas Nada sobre él ¿Ok? Ojo Siempre Asegúrate De leer las políticas De donde tú Publicas Los contenidos Para que tú No salgas dañado Por esta persona Que es totalmente Absurda Estúpida O sea Estúpida En el sentido De que no piensa No tiene un criterio Alguno En ninguna fase De su Cambio Hormonal O cambio mental O su bipolaridad Digamos No tiene No tiene Ningún tipo De raciocinio Humano Digamos Que pueda llevar A que esta persona Se le cuente De que lo que está Haciendo Es absurdo ¿Ok? Y lo único Que está haciendo Es generar Más Habladuría De él Y quedando Peor Digamos En su imagen En todas partes Porque lo único Que ha hecho Constantemente Es hablar Tonterías Y amenazar A la gente Y insultar A la gente Y hacer Cibelule Así que nada Chicos Ese es el video Del día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen like Compartan el canal Y ya los veo En un próximo episodio De cualquier otra cosa Que tenga que ver Con Pokémon O lo que fuese Si algún día Quiero hacer otro directo Lo haré Desde otro juego Porque voy a integrar Una nueva sección Que se va a llamar Random Que es lo que Cuando yo tenga ganas De jugar algo random Lo voy a poner ahí Y eso Los veo En un próximo video Espero que les haya agradado Y espero que hayan entendido Que su opinión Es importante De que cada uno Tiene una opinión diferente Y de que cada uno Puede opinar Como quiera No aceptes Que alguien venga Y te ofenda No aceptes Que alguien venga Y te diga Que hacer O que no No aceptes Que alguien venga Y te amenace Porque ese no es El tipo de personas Que uno tiene que aguantar Cuídense Que alguien venga